Otras cosas, luego de que el municipio de San Pedro anunciara que interpondrá un juicio de lesividad en contra de los desarrollos Isabela, su propietario Federico Zambrano descarta que este vaya a proceder. Anticipa que va a presentar una contrademanda por daños y perjuicios en contra de la administración que encabeza Miguel Treviño. Vamos con Pamela Villanueva, tiene más detalles. Vamos a ponerle atención. Adelante Pam. Gracias licenciada, buenas tardes. Efectivamente esta contrademanda por daños y perjuicios que podría ser millonaria en contra de la administración del municipio de San Pedro, luego de que se diera a conocer precisamente que ellos buscan este juicio de lesividad en contra de los desarrollos Isabela. La platicamos con Federico Zambrano, quien es precisamente el desarrollador de estas torres de departamentos y él aseguró que se trata de una pelea que es completamente política entre el alcalde independiente y el PAN, que en el 2008 gobernaba el municipio y fue quien emitió los permisos de construcción. Por otro lado, descartó que existan irregularidades como las que se han señalado, como por ejemplo que el área en el que se está llevando a cabo esta construcción sea una zona de riesgo geográfico. Por otro lado, ya lo mencionábamos, Zambrano Salas adelantó que el juicio de lesividad no va a proceder porque según la ley debió haberse interpuesto antes del 2013 y no 15 años después de que se dieron estos permisos. Vamos a escuchar si le parece, licenciada, parte de lo que él nos menciona. Es bastante fuerte, ¿no? Estás hablando de un proyecto que tiene 25 mil 500 metros vendibles y es un proyecto de alrededor de unos 3 mil millones de pesos de venta, ¿no? Pues interpondremos las demandas correspondientes de daños y perjuicios por todos los daños que nos han ocasionado. Tiene tres años y medio el proyecto parado. Va a salir una cuantía arriba de mil millones de pesos de daños y perjuicios que luego después, pues, ¿quién los va a pagar? ¿Quién va a ser el que pague los daños y perjuicios de una chiflazón de una persona? Las broncas que traen entre el PAN y el independiente Miguel o su administración la quieren traer a este desarrollo para sacarle provecho, ¿no? O sea, completamente político asumirlo. Sí, pues yo a Miguel, sí, me voy a Miguel y lo conozco. Saber que el permiso que se dio para este proyecto es del 2008, ¿sí? Y la ley es muy fácil de interpretarla. En el artículo 46 de la ley administrativa de Nuevo León te dice que tienes hasta 5 años para promover un juicio. O sea, tenían hasta el 2013 para promover su juicio. 15 años después, pues, está medio difícil.